Música Y explicarles como es cada día, como hay que tratarlo, como es el cuidado Como es su alimentación, como es su deterioro pasando los dos días, los tiempos Y que se sepa más de esta enfermedad, que se conozca más Porque no es conocida esta enfermedad y pienso que a través de él se va a poder lograr que se comunique más esta enfermedad No sé, mi pensamiento es que hay que darle mucho amor y mucho apoyo No sé si esa es la respuesta Pero las personas, me supongo que eso le diría Tendría que la familia estar muy unida y querer mucho a esa persona Y para mí es importante porque cuando uno conversa Me preguntan a veces, ¿qué tiene tu nena? Y no saben, nunca escucharon Y no saben cómo es esta enfermedad Entonces así cuando a mí me preguntan o conversamos con algunas personas así Me gusta que sepan que esta enfermedad como es y a lo que lleva, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!